Bienvenido a Resetmen, este es mi reinicio Para volver a ser ese del inicio Necio el rap es mi virtud, mi mayor vicio Con creces, no importa, solo hay uno Tú solo te le pareces a mi juicio Soy un animal racional con el síndrome de Peter Pan Ponme una etiqueta, hablo sin nombre, volverán Con carta de libertad, no tienes hueco Que se piren los que todavía viven Y tras media vida ya no siguen Gritan mis palabras mudas Es mi reset, este es mi momento Sin dudas, tú te ocultas tras esas gafas de sol Tan feas, causa y efecto Así son las cosas, aunque no me creas Sexual y rap lo hago de forma más personal Es mi íntima intensidad, como no es cuestión de edad Esta es mi música, es eterna Este aliporta, ya han solucionado mi lucha interna Yo me dejo la piel, llego a lo profundo Siempre me he sido fiel y sigo mi rumbo Rap escrito en papel, os presento a mi mundo Este es el motivo por el que no me derrumbo Yo me dejo la piel, llego a lo profundo Siempre me he sido fiel y sigo mi rumbo Rap escrito en papel, os presento a mi mundo Este es el motivo por el que no me derrumbo Soy como una luz, me llevaré el rap al ataúd No me rendiré y esa debe ser también tu actitud Ya han pasado más de seis, desde que me conocéis No me creo el rey porque soy distinto que tú He crecido contigo amigo, con los focos apuntando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video